Acercar al turista la posibilidad de disfrutar los atractivos tanto naturales como culturales que tiene nuestra provincia, poniendo a su alcance lo mejor de Formosa, que básicamente son los atractivos naturales. En este caso hoy estamos en Herradura, que es una de las villas turísticas por excelencia, que no solamente la villa, siempre recalco eso, es la parte turística, sino lo rico en biodiversidad que tiene la laguna y toda la zona de riachos por donde navegamos. En este caso acá hacemos un paseo en lancha, que nos adentramos por la laguna y los riachos para ver el ambiente característico que es la selva en galería y con toda la flora y fauna propia. ¿Vemos bicicletas también? ¿Esa es otra de las ofertas que tiene Formosa Receptiva? Sí, bicicletas, que es una forma piola y sana de recorrer por ahí lugares en Formosa mismo, dentro de Formosa, como la Costanera o los lugares céntricos, y también en lugares ya más alejados, como pueden ser en los campos o campings, también tenemos circuitos de bicicletas para pasear. ¿Gente de qué lugares viene o contrata los servicios de Formosa Receptiva? Y mayoritariamente gente del turismo nacional de las provincias de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, también puede ser mucha gente de Córdoba, gente de Santa Fe, gente de Rosario. Y bueno, por ejemplo, esta semana salimos con unos tailandeses, recién motivo de la charla, ¿no es cierto?, que se está organizando acá, salimos a pasear con los disertantes que son un grupo de japoneses que están haciendo un trabajo interesante en Lomitas. Y bueno, por ahí el turismo internacional que viene es gente especializada, como esta que te acabo de nombrar, que viene con información específica y ya he estudiado el tema. Hacemos una empresa familiar, Frugal Turismo y Aventuras, se llama la empresa, estamos acá radicados en Herradura, estamos haciendo todo tipo de servicios, tenemos transporte colectivo, hacemos paseos en Cuatriciclo, travesías, paseos en Bananas, paseos en Lancha, paseos en Piragua, estamos tratando de que nuestra Villa Turística de Herradura sea más, más vivo lo que ofrecemos. ¿Cuándo se incorporaron a esta actividad? A esta actividad hace más o menos dos años que empezamos a realizarla. ¿Todo aquí en Herradura? Aquí en Herradura, exactamente, sí. ¿Qué tipo de turismo viene o solicita el servicio de ustedes? Y está viniendo ahora, por ejemplo, unas siete personas que vienen de Buenos Aires y quieren hacer excursiones y avistajes de aves. Y están llegando ahora también gente de capital, está conociendo más, estamos promocionando en varios lugares para que se vaya conociendo lo que se está tratando de realizar en Herradura. Y ahora que se ha declarado pueblo ecológico y turístico, ¿qué representa para ustedes? Y sería lo más importante porque siendo un pueblo ecológico, que es que se cuida el medio ambiente, los árboles, las aves, y turístico que podamos explotar todos los servicios que tenemos, como por ejemplo los paseos, la comida típica, no sé, todo. ¿Alguna época en particular o digamos todo el año? Y bueno, nosotros ahora estamos todos los fines de semana en invierno y ahora en verano vamos a estar más de seguido. Gracias. 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 Gracias.